2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hola, hola! ¡Hola niños de Bolivia! ¡Mis niñas de Bolivia! ¿Cómo están ustedes? Yo soy la maestra María Nery Cabrera Vargas, del área de Valores, Espiritualidad y Religiones. En esta oportunidad nosotros estaremos con los niños de segundo año de escolaridad de nivel primario comunitario vocacional. Estaremos abordando un tema muy importante para todos los bolivianos en realidad. Niños y niñas, vamos a comenzar de la siguiente manera. A través de las imágenes yo les voy a contar de la llegada de muchos niños a un lugarcito que se llama la joya bella de Bolivia, Tupisa. Tupisa han visitado niños de los nueve departamentos. Tupisa se encuentra al sur del país. Veamos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta es tu pisa! Ahí está la iglesia. ¡Qué hermosa! ¿Te gusta? Sí. ¡Mira los árboles! ¡Qué hermosos! Sí. ¡Me gustan estos árboles! ¡Parecen tener muchos años de vida! ¡Mira esa iglesia tan hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Me gustan estos árboles! ¡Y mira esas flores tan bellas! ¡Sí, qué hermosa! ¡Ay, me gusta Tupisa! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. ¿Esta es la tierra de los ricos tamales y los quesos? Sí, esta es la tierra de los tamales y de los ricos quesos. ¿Probamos? Sí, vamos. ¡Qué bonito lugar! ¡Mira! ¡Allá están nuestros hermanos! ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Creo que vamos a llegar a tarde! Sí, creo que ya llegan todos. ¡Nos apuremos! ¡Nos apuremos! ¡Qué bueno que trajiste las uvas! Sí, claro. Es para compartir con nuestros hermanos. ¿Ya llegamos, Paola? Sí, pariente. Ya llegamos. ¡Hermano, son oriante presentes! ¡Ya llegaron nuestros hermanos! ¡Nos nueve departamentos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Tupisa! Estamos observando la llegada de nuestros niños de los nueve departamentos. Con una característica muy particular. Su vestimenta colorida, sus costumbres y tradiciones. ¡Qué interesante! Algo que me ha llamado también la atención y ustedes han observado. Todos los niños han traído a este lugarcito encantado los alimentos que producen en su tierra para compartir con los visitantes. ¡Ajá! ¡Pero hay algo importante también! ¡Tupisa! Los tupiseños les esperaron con los ricos tamales, los choclitos y el queso mochareño. ¡Carramba! ¡Estos chicheños son muy amables para recibir a sus visitantes! Es así, es así que nosotros podemos decir que todos tenemos estos valores tan importantes que es la equidad y la reciprocidad como valor sociocomunitario. ¡Dereco! ¡Vida armónica! ¡Yenyejoja! ¡Palabras justas! ¡Camisaraqui! ¿Cómo estás? ¡Hualiqui! ¡Estoy bien! ¡Y Mainaya Cachanqui! ¡¿Cómo están? ¡Hualegia! ¡Nosotros estamos bien! ¡Pituma! ¡Buenos días! ¡Puama! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a Tupisa! ¡La joya bella de Bolivia! ¡Cuna jaloma! ¡Nizaya! ¡Nicanan Kunza! ¡Nosotros comemos de nuestra tierra! ¡Qué lindo, qué lindo, mis niños! ¿Cómo hemos compartido este momento? Los niños nos han enseñado a todos nosotros los idiomas. El quechua, el aymara, el chiriguano, el guaraní. Palabras muy importantes que podemos nosotros aprender. ¡Ah! Además, hay algo que vamos a descubrir. Los chicheños también han tenido su lengua, su idioma. El Kunza. ¿Qué es lo que nos dijeron estos pequeñitos? Todos comemos de nuestra tierra. Nizaya de Canan Kunza. ¡Ha llegado, ha llegado el momento, mis niños hermosos, de fortalecer nuestros conocimientos! Por lo tanto, nos vamos a conceptualizar estos dos valores. Equidad y reciprocidad como valores fundamentales sociocomunitarios. Comunitarios. ¡Ambas cabezas, cajinas! ¡Ambas cabezas, cajinas! ¡Ambas cabezas, cajinas! y le doy mi inspiración, y era mi patria Bolivia, como la quiero yo, y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Es importante vivir con el diálogo, es importante fortalecer el diálogo. El diálogo produce un intercambio de ideas, y en este caso de ustedes, el intercambio del juego, desde el lugar que puedan encontrarse. La interrelación, interactuar con los demás, nos hace más seres humanos, y nos hace más bolivianos. Entonces, todos apuntemos a un objetivo común, la bolivianidad. ¡Viva Bolivia! También debemos aprender las otras lenguas, porque es necesario, porque somos un Estado plurinacional. Y esto lo podemos conseguir desde ahora, desde la niñez. Un mensaje de todo corazón para todos ustedes. Ahora sí, vamos a ir rapidito a buscar nuestros cuadernos, lápices, para que nosotros podamos, niños, producir. Nos vamos a acordar qué palabrita hemos aprendido del quechua, del aymara, del guaraní, en fin. Y también puede ser de esta lengua que tal vez ha desaparecido, pero que todavía queda en las raíces de los chicheños. Entonces, les invito a escribir en sus cuadernos todo lo que ustedes han aprendido de estas lenguas. Mis niños de Bolivia, como todo comienzo tiene su final. Desde el occidente hasta el oriente de esta tierra de los chichas, les decimos gracias. Estaremos en otra oportunidad. ¡Chau, chau, niños de Bolivia! ¡Chau, chau, chau, chau! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.